Iniciando sistema Procesador interno activando Descargando sistema Descargando archivos Descargando registro Identificación de archivos Evolución Sincronizando Creatividad Creatividad Activando luces Emprendimiento Activado Carlos David Magallón Villanueva El sistema se ha completado Instituto Mexicano de la Radio Imer Cobertura de la visita de Juan Pablo II a México Locutor Superestéreo Proctor y programador de Estéreo Nova y Superestéreo Director de Programación y Producción 56 Estaciones de Radio de Cadena Sommer Productor Kiss FM Grupo Radiopolis Director y productor de Acafest Radio a nivel nacional e internacional Grupo Radiopolis Acapulco Fest Locutor y productor Vox FM Televisa Radio Voz y creador de evento El gran concierto estéreo 7 Morelos Voz oficial y programador Nova 98 y que bonita Morelos Programador y productor de la Tremenda 104.5 FM Voz de Platte Asistente del cantante Alejandro Fernández Creador del primer canal mexicano solo para mujeres en telefonía celular Director General Canal M Productor de la cadena 40 principales Locutor de Radio Sinfonola Locutor Oye 89.7 Diseñador y creador de videos para eventos masivos Director, programador y locutor Máxima FM Locutor, productor y docente de la Universidad Anáhuac Norte y Sur Carlos David Magallón Villanueva Este soy yo ¡Gracias!